No existe persona a que en la década del 60 no haya resultado significativa e impactante. No existe duda sobre la relevancia de esta década en el devenir histórico de millones de personas, tanto en Europa como en Latinoamérica. Y si fue el siglo XX una época de grandes transformaciones, una de las más sólidas tomó una fuerza global en la década del 60. Sin embargo, para nosotros este decenio comienza un año antes. Los festejos del 1 de enero de 1959 fueron aún más grandes cuando un grupo de guerrilleros entraban triunfantes a La Habana luego de años de lucha guerrillera. Su bandera de lucha era la justicia social, y la resonancia de esta nueva perspectiva hacía eco en parte importante del orbe. Los jóvenes de toda Latinoamérica lucian colores verdoliva, procuraban sostener una tupida barba almidonada, y cubrían sus sienes con gorras negras que acentuaban una roja estrella en su frente. El Che se convertiría en ícono y referente, Fidel en el conductor de la esperanza posible, y Camilo en un enigma sin resolver. Mientras tanto, los jóvenes de más al norte guerreaban con amor y paz en sus conciencias. Los 60 fueron la década de la juventud, la de los hijos de aquellos aniquilados en guerras absurdas de la burguesía europea y norteamericana. Fue la década de la reacción, la contestación y la barricada como tono imperante de las luchas sociales. Jóvenes de todo el mundo se mostraban refractarios a su generación anterior. Se instala todo un mercado para ellos, y forman una estética rebelde que se potencia con la música efervescente de la época, el rock. Se critica la guerra de Vietnam. Se experimenta con sustancias alucinógenas. Se ve llegar el nombre a la luna, y la estabilidad geopolítica del mundo pende de un hilo. Chile, si bien contiene algo de ello, posee sus propias problemáticas. Los 60 heredan del decenio anterior la pobreza. Santiago estaba habitado por unos poco más de 6 millones de habitantes, muchos de ellos morando en la periferia de la ciudad, llegado de los campos que desde hace dos décadas expulsan al excedente de trabajadores. Ellos, junto a sus familias, habitan los sectores que nadie quiere para vivir. Lugares donde los desechos, los cementerios, los psiquiátricos y los prostíbulos existen con mayor dedicación. La injusticia era vista, escuchada y olida. Las condiciones rozaban la inhumanidad, y en todo su espacio, no había sino la consumación de una tierra fértil para la lucha popular. La brecha fue tan evidente que hasta la iglesia, aliada histórica del ala conservadora del país, hizo frente a esta situación, volcando sus intereses hacia el centro político y generando nuevas estrategias que se sumaban a la esperanza de una mejor vida. La izquierda, tras el ejemplo de Fidel Castro y sus compañeros, busca la superación del estado actual de las cosas mediante métodos revolucionarios. El capitalismo empieza a ser increpado de frente. Su aura es escupida por los desmerecidos de la economía. La táctica ahora es destruirlo. La estrategia, revolucionaria. La estrategia, revolucionaria. Y en enero del 70, hacia abajo del centro, llegué a la línea del cerro, en una carta. Hoy estaban los papás, yo la pata, los niños jugaban. Y hacíamos juego en el cerro. Y aquí íbamos a un canal. Así significa, esta es la carta que soy yo, a mi marido, a mis hijos. Y los animales que no rodeaban. Nosotros íbamos al año 60 a cuidar un pedazo de terreno en el cerro. Llegamos al campamento. Yo vivía en tres parques. Un 24 de octubre de 1970, es proclamado como presidente de la república el socialista Salvador Allende Goza. El anuncio lo realiza el Congreso Nacional tras no existir una mayoría absoluta. Y si bien la tradición dictaba ratificar como presidente a la primera mayoría electoral, hubo intentos desde la derecha y de sectores de la democracia cristiana por desconocer este imperativo. De igual forma, los hechos permitieron que se impusiera el 36,3% obtenido por Allende en las elecciones. Con ello, comienza la euforia entre los simpatizantes y se da paso al inicio de una revolución con empanadas y vino tinto. El triunfo de Allende no pasó desapercibido para nadie. Esta vía chilena al socialismo aparece como una forma novedosa y rupturista dentro del escenario mundial. Ya que si existía un camino para mirar de cerca la justicia social por parte importante de la clase explotada, ese era el de la guerra de guerrillas o la vía armada. Una alternativa democrática fue bulliciosa incluso para los integrantes de la unidad popular. Y aunque fue objeto de alarma para la Casa Blanca en Estados Unidos, no dejó de ser contradictorio para sus simpatizantes más lejanos. Ello no amedrentó el programa de gobierno de Salvador Allende, quien comienza un plan de reformas radicales que apuntan a mejorar la situación de miles de personas excluidas del desarrollo nacional. Y junto con ello, la misma organización de las clases populares no hace más que recordar la imperiosa necesidad de modernizar sus formas de vida. En Guamachuco, pobladores y pobladoras politizan sus espacios de organización, con el objetivo de encontrar soluciones a la falta de elementos básicos para su subsistencia. La acción es directa, la participación es cotidiana y fructífera. Se hablaba de las necesidades básicas, el agua, la luz, un teléfono. Así como de la necesidad de mejorar la población mediante servicios de primera necesidad, una escuela, un consultorio, la locomoción. Todo ello mediante la organización y la lucha. Yo llegué a un sitio, pero no tenía agua, no tenía luz, no tenía luz. Llegamos sin agua, sin luz, nada. No teníamos calle, no teníamos luz. Pasaba la Cuba, que en esos años era un camión. Ahí con un grupo de mujeres porque no había agua. No había agua, no había luz, no había nada. Era terreno pelado. Sí, pues de todos lados fue así. Teníamos que tener cable y palo. Y de ahí tirar cable, que en esos años estaba el señor Olivares. Y así fue formándose la población. Después los tomamos, que fue en la parte del colegio. Allá en Puerto Montt, que estaba en una cancha y ahora está el colegio. Ahí los tomamos, los amanecimos una semana con el colegio, haciendo fogata, todo. Ahí todos los tomamos en el colegio están todos muertos. Unos baños de esposos negros y la oficina en la historia era una casa más rica. Pero había una unión entre todos, nos apoderaban. Nos tomamos la mano americana aquí mismo en el paradero 10. Y no nos movemos de ahí hasta que no llegaba. Y esa es la diferencia de ahora. Porque no hay una calle y llegan los pagos y te sacan la crédito. Pero ahí no, los pagos negociaban con nosotros. Negociaban, trajeron al alcalde de allá de Quiricura porque nosotros pertenecíamos a Quiricura. El complot golpista entre civiles y militares venía desarrollándose desde hace un tiempo y con gran celeridad. Se eligió un martes 11, en aquel entonces Día del Profesor, pero también día en que Salvador Allende anunciaría un plebiscito para obtener una salida política al impasse en el que se encontraba su gobierno. La situación comenzaba a tensionarse desde la madrugada de aquel día. El diario El Siglo titularía en aquella edición Cada uno es su puesto de combate. Un presidente de Chile no se rinde. Les hizo saber Allende a los militares golpistas. Y se refugió en La Moneda junto a un grupo de incondicionales. Y mientras aviones sobrevolaban los cielos metropolitanos, a través de Radio Magallanes, Salvador Allende mencionaba lo que hasta el momento era una verdad casi absoluta. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. El golpe fue certero. Llamados a presentarse en diversas unidades. Allanamientos, fusilamientos, concentración, desaparición, exterminio. Ahora la lucha era abierta y con las manos cargadas de plomo. La vía pacífica ya no era opción. Y la perspectiva militarista toma una fuerza entre la izquierda avasallada por el golpe. La guerra de guerrillas se potencia y se fortalece en países aliados. Así como en el interior toma fuerza el frente patriórico Manuel Rodríguez. La represión junto a la rebelión son parte del escenario nacional y por supuesto, poblacional en Guamachuco. Le Corpé del Guamanas, el man kanji. Su hija es el más positivo. Pero cuéntenle un poquito a los chiquillos, ¿cómo encontró a su marido? quemado ¿qué pasó con él? salió a trabajar y se me perdió trabajaba en Avenida Mata con Santa Rosa se me perdió lo salí a buscar, no lo encontraba lo encontré a las dos semanas no lo encontré yo en unos que recogieron detrás del Estadio Nacional quemado amarrado con alambre le faltaba un ojito yo estaba quemado quemado ¿y cómo lo reconocieron, Mariana? yo lo reconocí por un lunar que tenía en la pierna por un lunar que tenía en la pierna porque ya estaba amarradito con alambre es un menito como país como población lo que vivían otros compañeros fue una forma de denuncia y era la forma que también tenían algunas mujeres dentro de la población para subsistir porque los maridos estaban sin trabajo bueno, ahí nos preparamos para esa fecha nosotros éramos los encargados por ejemplo de cerrar una calle otras bases eran encargadas de cerrar otra calle y ahí nosotros la base nos organizamos para hacer nuestra 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 quien ya no es nomás quien ya no es nomás quien ya no es en sí la quien ya no es todo y todo eso esa fue nuestra primera nuestra primera barricada y en realidad Guamachupo fue una una población súper combativa porque yo recuerdo la evolución de la de la de la protesta y de la barricada aquí en Guamachupo específicamente con jingle pegajoso y frase esperanzadora la concertación de partidos por la democracia derrota una de las dictaduras más violentas del cono sur de alegría y felicidad la gente danza en las calles como si de una jaula de plomos hubiesen liberado las cosas serían distintas ahora en libertad y sin temor ya no más sin embargo el destino ya tenía amarre la alegría no vendría de golpe sino mediante una transición los últimos años de la dictadura marcarían la pauta de esta y hasta el día de hoy nos vemos afectados de ello la fractura de la comunidad cayó de golpe las drogas que antes sirvieron para abrir las puertas de la percepción hoy dormitan la urgencia de reunión entre los pobladores siguen existiendo víctimas pero ya no es el plomo quien agribía los cuerpos hoy son las conciencias las atribuladas por sustancias artificiales de intencionada procedencia ¿qué queda de la lucha social por la dignidad humana y por la justicia? en cada calle en cada casa levantada con el esfuerzo del trabajo precarizado en los rostros de aquellos y aquellas protagonistas en la autoformación comunitaria en las condiciones hoy básicas de existencia persiste un leve rastro de un pasado forjado en la resistencia y con sacrificio ¿es necesario por no decir justo que por unos gramos de alteración volvamos a los tiempos del desamparo y la indigencia? antes de ponmechucu podres como quieran llamarle porque era tranquilo yo pienso que eran tipo parte de campo porque aunque no se conocían se saludaban soy de la micro saludaban y ahora no no sé de eso yo quiero mi población la quiero porque así como llegué he surgido así como llegué le he sufrido y así como estoy estoy bien porque si uno quiere seguir el mal paso lo sigue y si uno no quiere no lo sigue no la verdad es que lo que sueño para la Guamachuco y tal vez ojalá para toda la gente de que de que en algún momento se pueda organizar a un nivel suficiente que puedan combatir la drogación y el narcotráfico principalmente a cargo de las organizaciones o de gente que está mirando cómo mejorar la calidad de vida desde que la mujer que sale a trabajar todos los días el fin de semana lo tenga para compartir más con su familia entonces pasan a dejar y yo digo pasan aquí ya dejan la ropa sucia lavandería y planchada y todo con un sueldo por algo justo después después la mujer eso tiende de llegar a lavar tiene para disfrutar con su familia y igual las cocinerías populares la mujer puede dejar reservado para todas las semanas y pasan a buscar la comida por algo que nos convenga a todos nadie pretende hacerse rico jamás la mujer la mujer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video